Con Heineken y perros de la calle, volvés a descubrir el sabor de ese primer trago. Beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Ingredientes naturales, levadura A de primera clase. Elaboración con pura malta, maestros cerveceros con 10 años de formación. Esa es la fórmula secreta de Heineken para que podamos tener desde 1873 la cerveza más rica. Todo parece inconfundible, primero el trago. Pero con moderación, 18 años, si tomaste, no manejes. Llegó el momento de Heineken, nos gusta mucho terminar el viernes así con todo. Además, hoy tenemos estas dos bombas que te van a preguntar todo. Ahora, una está de un lado y otra está del otro. No te digo, compiten los oyentes y nosotras también. ¡Ah! Tenemos la rubia, la morocha. ¿Quién va a ganar? ¿Qué equipo va a ganar? Tenemos a ver, hola, ¿quién habla? Hola, hola. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien acá. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, bien. Ricardo. 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 Sí. Vos sabés que dos oyentes participan por la bandeja de Heineken. Cada uno tiene que responder seis preguntas, verdadero o falso. El que obtenga más respuestas correctas va a ser el ganador. Y, por supuesto, si hay empate, pasa muy pocas veces. Harry hace lo suyo y los tres segundos son claves. Sí. Perfecto. A veces, como la última vez, ¿te acordás? Bueno, Ricardo juega para el equipo de... ¿Con quién querés jugar, Ricardo? ¿Quién? ¿Estás con Hebe o con Sofi? ¿Quién sentís que te va a hacer preguntas más fáciles? Voy con Hebe. Va con Hebe. Preguntas más fáciles. La pierdo. ¿Qué querés decir? ¿Cómo se siente ese rechazo, Sofi? Como cuando no te eligen en el panique. Sofi, está bien. Me dijo que yo soy mucho más fácil. Hebe, Hebe. No, no, después. Hebe, lo necesitabas. Lo necesitabas. ¿Acaso yo no? Me da lo mismo. Mentira, Ricardo. Hola, hola, Hebe. Hola, bien. ¿Estás listo? Estamos listos. A la cuenta de tres, dos, uno. Ricardo, Peter Griffin es el protagonista de Padre de Familia. Verdero o falso? Verdero. Muy bien. El Weymaranner es un perro de pelo largo. El Weymaranner. Weymaranner. No. Falso. Verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Tupac Amaru fue un gran cacique azteca. Verdero. Falso. Encaico, encaico, encaico. Las grutas en una playa ubicada. Las grutas es una playa ubicada en la provincia de Neuquén. Falso. Correcto, en Río Negro. El personaje de Araceli González en la banda del Golden Rocket se llamaba Pato. Es falso. No, verdaderísimo. Uno de los perros de Messi se llama Hulk. Hulk. Verdero. Muy bien, basta. Bien, tenemos cuatro respuestas correctas. En 49 segundos. Zuka, tenemos más o menos el replay de cuando dijo la pregunta que contestó mal. Se castigó por una liga que se peguen las tigas. Muy bien, vamos a el número dos. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿soy yo? Sí, sos vos. Sí, sos vos. Se va a hablar tu anfitriona. Lucas, vive en el segundo piso. Hola, querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo andan? Lucas. Igual que hace un minuto, sigue viviendo el segundo piso. Una cosa extraña. Bueno, Lucas, lo que te quiero decir es, tenemos que ganar, ¿eh? ¿Estás listo? Ah, qué competitiva resultada en la rubia. Lucas, contame algo más tuyo. Algo más, tu virtud principal. La venta. Perfecto, me encanta, excelente. ¿Qué es lo que te encanta de la venta? Es de la venta, porque es así, el chabón va al frente, ¿entendés? Tiene que arreglársela para vender. Ok, me gusta, está convencida. ¿Hinchade? Igual te van con la repregunta, yo la sentí también. La venta, bárbaro. Si le hubiera dicho, no, soy muy honesto, le habría dicho buenísimo también. Armas ilegales. Claro, soy muy bueno traficando órganos, buenísimo, dale, vamos. Perfecto, ya sé. No, me manchera. Bueno, de ventas generalmente tiene como mucha personalidad. Es verdad. Y es comprador, bueno. Bueno, no, vendedor. Vamos a ver qué onda, chicos, apurémonos que Winnie se viva a casa ya. Esto es tuyo, dale. Te tengo mucha fe. Dos. Dale, dale. La frase, en este día y cada día, pertenece a una canción de Charly García, ¿verdadero o falso? Falso. Correcto. Correcto. Tom Hanks es el protagonista de la película Un Lugar Llamado Notting Hill. Falso. Correcto. Las bandanas eran cinco. Verdadero. Ay, falso. No, perdón, sí, correcto, correcto. Eran cinco, pausa, pausa, pausa. Eran cinco, sí, eran cinco. Nadia Poderoska es una deportista integrante de Las Leonas. Perdón, no escuché la pregunta. Nadia Poderoska, ¿juegan Las Leonas? ¿Verdadero o falso? Sí. No. Tenista. Carlos Bianchi ganó cuatro Copas Libertadores, ¿verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Seis por nueve es igual a cincuenta y cuatro. Verdadero. Correcto. El único Vettel vivo es Paul McCartney, ¿verdadero o falso? Falso. ¡Correcto! ¡No, esto también está Ringo! ¡Está! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ganó! ¡Ganado! ¡Hígamos ganado! Ganó, pero porque la bandana eran cinco. Cinco. Sí, claro. Era cinco. Está mala. Si decís el nombre... Sí, pero aparte le hiciste siete preguntas. No, le hice seis. Todas las que están acá le hice seis. Mirá si me va a ocurrir una. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vos, no. ¿Qué dice? Uno, dos, seis, tres, cuatro, cinco, seis. Claro, tenía una pregunta de más. Uno, dos, seis. Ah, o sea, ya había recontra ganado. O sea, lo cierto es que hemos ganado. Te digo, estoy muy orgulloso de vos. Siempre sentí que ibas a ganar. ¡Abrazo, amigo! Te lo mereces, ¿eh? Te lo mereces, ¿eh? Te lo mereces. Hasta luego, amigos. Te ganaste la cerveza Heineken. Un beso a nosotros también. Gracias. ¿Qué hacemos, Zucca? Esto es un boicot. Anda y nos despedimos, dale. Tienes, está echado. Acabamos de jugar y ahora tenés mucha más cerveza para disfrutar del sabor de ese primer trago de Heineken. Desde 1873, hecha con ingredientes 100% naturales y pura malta. Beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes.